Antes, madre, los mineros Todos gastan de boinas Todos gastan de boinas Con las madrenes de clavos Lámpara de gasolina Santa Bárbara bendita Escucha mis oraciones Y protege a los mineros En todas las ocasiones En todas las madrenes de clavos En todas las madrenes de clavos En todas las madrenes de clavos